de apoyar al municipio de Cananea y en particular al señor presidente que siempre hemos tenido muy buena relación con él y claro que seguiremos apoyando porque todavía creo que faltan otros rubros en los que tenemos que trabajar para que la comunidad de Cananea no tenga problemas estamos trabajando ahorita en lo del agua creo que pronto se va a resolver este problema y bueno, tendrán más cosas en que apoyar así de que muchas gracias a todos por estar aquí por participar en esto con nosotros y por ser testigos de estos equipos que van a ayudar mucho al municipio me quedo, amo a mi Cananea de veras y sabemos que si ustedes estamos haciendo mucho también estamos logrando nuestras metas con todo su apoyo se lo digo de corazón de verdad gracias ingeniero de veras una vez más vamos a hacer la entrega en estos momentos de los dos recolectores a manos del ingeniero Julián Chavira a nuestro presidente municipal ahí está la fotografía oficial que queda constatado del excelente trabajo en coordinación entre el Grupo México y nuestro municipio gracias a todos los contribuyentes gracias a todos los votos agrade computadora schön muchas gracias es arde